¿Cómo se llama el elemento que se les instalaría y cómo funciona? Se llaman termógrafos, que básicamente son equipos que registran la temperatura de una cámara frigorífica, de una heladera, a intervalos preestablecidos de tiempo. Y básicamente lo que hace es que nos permite a nosotros, como órgano de control, saber la historia de ese equipo aún en los momentos donde no estamos ahí presentes como en una inspección de rutina. Así que ahí nosotros lo que tenemos es una foto de lo que está pasando en ese momento, pero no sabemos qué pasó la noche anterior, el día anterior y demás. ¿La idea es que los instale el municipio? Ahora el municipio hizo una compra de 10 termógrafos y estamos lanzando el día jueves 8 de septiembre el programa en el Salón Bonilla de la Municipalidad. Y aprovechamos la ocasión para invitar a todos los supermercadistas, gente que tenga restaurantes y demás, a sumarse. La idea es lanzar un programa piloto para que los comerciantes conozcan esta herramienta, si es que no la conocen, saber las potencialidades de tener esta herramienta instalada en el negocio y que se sumen porque es un bien para todos. Y después la idea es que cada comerciante lo compre. En principio sí, nos gustaría eso, que al conocer el aparato y saber cómo funciona, se decían luego por comprarlo, porque bueno, es una herramienta útil para los comerciantes. Entonces, nosotros calculamos el costo del termógrafo en 1.500 pesos, un poco más, un poco menos, y el costo de una heladera o de una heladera que se tira por una interrupción de la cadena de frío, supera ampliamente el costo del termógrafo. Entonces, no es para nada costoso, digamos. En el testeo que tienen ustedes aquí dentro del municipio, aproximadamente, ¿qué cantidad de supermercados o de comercios deberían utilizar este termógrafo? Nosotros tenemos un relevamiento y hay aproximadamente 400 locales que podrían ser indicados para colocar un termógrafo. Ahí entran supermercados, almacenes, despensas, carnicerías, de todo, digamos, de todo tipo. 400 locales, en principio, son los que estarían para colocar termógrafos. Calculamos nosotros que con 10 termógrafos, dejarlos 10 días en cada comercio, en esta prueba piloto, nos llevaría alrededor de un año. Bromatología realiza inspecciones, ¿cada cuánto en cada uno de estos comercios? Y vamos pasando en el transcurso del año, independiente, carnicerías, supermercados y demás. Pero bueno, esto nos permitiría también estar presentes aún en el momento en que no estamos haciendo la inspección. Porque este aparato va registrando y almacenando los datos en una memoria y después lo único que hace uno es extraer esos datos y ver si hubo o no cortos en la cadena de frío. Es como un aumento en la capacidad de control de bromatología.